Hola soy Miguel. Aquí están nuestros 10 mejores Benzerman Jeans en Superventas. Cuando quieras, solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Benzerman. Disponible ahora en Amazon. Número 2, otro gran producto de Benzerman. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, esta maravillosa gran oferta espera para ti, con solo pulsar la señal de abajo. Número 4, ahora por un maravilloso precio. Número 5, también por Benzerman. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 4, ahora por un maravilloso производito de Benzerman. Número 5, también por un maravilloso. Número 6, entonces estáis un maravilloso precio. Gracias por ver el video.